...y ya saben que la línea chica y formación llegan gracias a Esporay. Tu esfuerzo vale. Ya están jugando por la pantalla de Movistar Deportes hoy viernes en vivo con un calor espectacular. Deportivo Alianza y Deportivo One Cup. Punto para Deportivo Alianza que empieza ganando 1 a 0. La número 17 ahí, una de las... Charlene Midian, aquí está Charlene para el saque, ya pasó la pelota. La respuesta ahora de One Cup para que el ataque sea por centro de Olinda Lovera, qué bien Olinda Lovera. La veo, es una temporada donde apareció mucho más, tuvo más protagonismo que toda Deportivo Alianza. Temporada 2023-2024. Valashka Toro, un balazo de Valashka Toro con un futuro tremendo, con una proyección importante. Uno de los rostros a ser seguidos en esta temporada. Golpe a golpe, punto a punto. De poder a poder, sacó Valeria Rosas. Diana Rojas, el ataque será por cuatro. Ahora de Grecia, nada buena bola, la puso en seis Grecia, es punto. Pero el equipo de Martín Rodríguez, que lo está ganando 8 a 7. Ahora lo mandan a la parte baja de la tabla. Aquí está, pegó Weber, bien Gabriel, no, largo. Picó línea. ¿La viste? Sí, 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 la vi. Acá se vio línea. Vamos a verla de nuevo. Muy bueno el extracto. Hace efecto. La tarde de hoy viernes, ahí está. 10, en todo caso, la gente de Depor. Y bueno, mandaron al ruedo a la Coto. Es punto para Huanca. Ahora, ¿por qué entra la Coto ahora? ¿Y por qué no arrancó el partido? ¿Alguien me lo puede explicar? Es un tema de decisión técnica, según lo que conversamos con Martín Rodríguez semanas atrás. Bueno, correcto. Estamos 17 a 13 en el primer set del partido. Vamos a ver a quién le saca. Ah, porque está esperando la Coto, porque está esperando Grecia. Si la aperta le llega bien a la armadora. Hablo de Melisa Matías. Ahí está, le va a armar a la Coto. Sí, era indiscutido que le va a armar a la Coto. Resuelve bien por cuatro. Carla Rueda, Cotito, es punto para Huanca. Ya estamos 18 a 14. De todas maneras, la experiencia y todo lo que te conlleva tener a Carla Rueda en la cancha, pues te da un plus súper importante en este caso para Huanca. De Deportivo Alianza. Es Belén Albines, ¿verdad? Sí, María Belén Albina. Hola, perfecto. Sí, porque acá su mamá se me acercó, ¿eh? Ajá. ¿Y qué te dijo? Que ponga en mi lista a su hija. Yo le digo, sí, está en la lista. Ay, dale. Ok. Aquí está la Coto y el zaguero. Yasmín Blanco. Ataque por cuatro. Estaba pegando Milene Guapaya. Milene Guapaya, en todo caso. Yasmín Blanco. El zaguero, Ibera Chourio. Buena bola, es punto para Deport, que está a cuatro. De quedarse con este primer set. Segundo tiempo solicitado por Deportivo Huanca. Escuchemos. A ver, aquí está el saque. De Adriana Silva. Yasmín Blanco. Ha terminado el set. Lo ha ganado Deport. Se lo ha llevado 25 a 16. Y Merced en toda la liga que Deport logra vencer. En este caso, Huanca, que ha trabajado tranquilo Deport. De lo que sucede en la Liga Nacional de Vole y Apuesta Total en la temporada 2023-2024. Para que vean los pormenores. Lo que no se ve en las transmisiones. Ahí están esas notas imperdibles. Y Lorena Jurupé tiene una, ¿no? Para... Si acaso. Así que no digan. No, ese partido. Ese rebasa Soban es un partido pareja. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. Es punto de saque. Apuesta Total. 11 a 4. Lo gana Huanca. Bueno, cambió la historia por completo. Del set anterior a este es una... Pero es que inicia también, Carla. Es más, el liderazgo dentro de la cancha. Como ordena, se te quito también es distinto. Va a sacar Gabriela Weber. Aquí está un globito, mira. La respuesta ya ahora es bien blanco para que le pegue por cuatro. Milengua Paya. En seis, Grecia Rada. La Coto va a resolver. 12 a 4. Es una máquina. Huanca no lo suelta. Le ha sacado ocho puntos. De ventaja al Deportivo Alianza en este segundo set. Va a haber cambio en Deportivo Huanca porque va a ingresar la jugadora número 12. El equipo de César Enrique Acosta. Aquí va Matías, La Coto y el Sagan. ¡Qué balazo de La Coto! 16 a 7. Empezó el show de La Coto. ¿Cuántos puntos va haciendo hasta el momento, más o menos? Es un espectáculo. Ahora te confío. Siete. En este set, nada más. Las que están viendo recién pueden buscar el post en las redes sociales de la Federación Perona de Bola. Ok. Claro, ese señor Castañeto. Mira cómo pegó. Ahí está Iberia Chowdhury. Respondió Melisa Matías. La Coto a colocar. Y ahora... La pelota de Abregu para que le pegue por Coto. Iberia Chowdhury en el bloque. Y todavía no. Respondió Guapaya. Yasmín. Iberia. Abregu. A pasarla nomás. Y va otra vez la respuesta de Huanca con la costa por cuatro. Y todavía no. Abregu a pasarla. Guapaya. Diana. Rally largo, ¿eh? Ahora sí. Estamos 18 a 11. El cambio en Huanca. Doble cambio, me parece. Ah, no. El cambio de la libero y... Sí, va a ingresar en Deportivo Huanca. La jugadora número 18, Adriana Silva. Se retira, Oblea. Porque es mucha la diferencia en este momento. 23 a 15. Se sacará... Milen Guapaya, la Coto. Y ahora... Para que le pegue por cuatro. Qué bien le pegó Iberia Chowdhury. 23 a 16. Iberia Chowdhury, desde el inicio de la liga, ha sido la jugadora más peligrosa de este equipo de Deportivo Alianza. ¿Cuántas temporadas hacen del Perú? Cuéntame algo de Salomé. Lorena Jurupé después de este punto. Aquí está Olinda Lobera. Grecia Rada. Otra vez Grecia Rada. Balón arriba. Yasmín Blanco para que le pegue por cuatro. Iberia Chowdhury. Iberia Chowdhury. 23 a 17. Se acerca. Se está acercando Deportivo. Y por eso decide hacer los cambios que indican Reyes. Esta es su primera temporada, digamos, en el equipo de mayores de Salomé. Tiene 18 años. Es armadora. Y hay que recordar que ella tuvo que ser titular cuando la Petit Salinas... Claro, sí lo recuerdo. Ella arranca de titular, ¿no? Ya para el próximo partido ya llegó el refuerzo a Brasil. Segundo, Zed Huanca. Y esta es la primera, ojo, ¿eh? Para el saque. Para pasar esa pelota ahora. Beliza Matías. Ahí está Beliza Matías. Diana Rojas. A pasarla nomás. Grecia Rada. Y ahora... Yasmín Blanco. Lacoto en seis. Diana. Grecia Rada. Todavía no. Para que le pegue por cuatro. Iberia Chowdhury. Bloque. Amigos de Movistar Deportes. Ha terminado este segundo. Se no ha ganado Huanca. Se lo ha llevado 25 a 17. Entre los ocho primeros la temporada pasada. Va a estar interesante. De acuerdo. Aquí está el ataque por cuatro. Oh, 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 oh. Grecia Rada. Dice que estamos 5 a 2. Demoró en acomodarse el bloque. Y por eso la definición diagonal de Grecia. Este mes es el cumpleaños de Dani, ¿no? El 15, ¿no? ¿Le ayudas a cargarlo, por favor? Ah, ok. Gracias. Sandrita, es que tú sabes que Sandrita es... Le das tus secretos. Dije, ¿qué pasó? Ataque de Olovera. Punto. Es punto para Huanca. 7 a 4. Para los que no saben, ¿no? Para los que están en sus casas. Sandrita es la cibernética de Movistar Deportes. Mujer precavía. Traigo cargador. De Deportes. O de repente se anime y nos acompaña aquí en el Polideportivo de Villasalbador. Ajá. A ver, les cuento qué hay el día de mañana. El primer partido a las 3 de la tarde es Géminis frente a Olva Latino. Y el partido de fondo es la Universidad San Martín versus Universitario de Deportes. Ese partido está interesante. El Invicto y Universitario que está ahí entre los cuatro primeras de la tabla. Quiere esperando también a Iberia Chourio. Aquí está. Sacó Gabriela Weber. Iberia Chourio. Gémini Blanco para que le pegue de Zaguer. Iberia Chourio. ¡Fuera! ¡Fuera! No, ¿qué pasó? ¿Tan mal he visto? Dentro. Vamos a verla de nuevo. Por favor. Gracias. Después de ese punto de Deportes, que lo pone 21 a 17. Estamos en el tercer set. A ver si lo gana Deport. Va la Coto. El bloque de Diana Rojas. Va lo que arriba para que le pegue. Uy, la Coto. Desde abajo la comienza lo que hacía la Coto. Y ahora Iberia Blanco. Bombazo de Iberia Chourio. Y todavía no. Pelota arriba. Gabriela Weber. 21 a 18. Corren las apuestas. ¿Quién ganará este set? Deport o Huanca. Candrita empieza a cerrar a medias los ojos como pensaban. Una prueba. Llámenlo así si gustan. Una prueba, obviamente, bastante seria. De lo que va a ser ese cuadrangular por mantener la categoría. Y lo sabe Martín Rodríguez. Y el equipo o el candidato de casi el 90% a perder la categoría es Deport. Está ganando. A ver si Huanca lo gana. A ver si Deport lo gana. Sacó Grecia Rada. Pasó la pelota. La respuesta. Y ahora Iberia Blanco para que lo acabe Guapaya. Ganó. Ganó de por el tercer set. Se pone 2 a 1 arriba. Acomódense que todavía tenemos partido. Correcto. Muchas gracias. Lorena Jurup. Estamos 5 a 1. Ya sacó Grecia Rada. La pelota arriba para que le pegue por centro. Iberia Chourio. Qué balazo de Iberia Chourio. Estamos 5 a 2. A Iberia no le puedes dar chance de dejarle espacio. Mirá, mirá. Aparte de una bola. Pero que la gente aproveche que tenemos partidos largos para que nos escriba con el hashtag. Moley por M Deportes. Es bueno que Raúl ya no me dirá 5 a 7. Pelota larga. Sentimos, igual te lo dirán. Yo dentro dice Largo y 3 puntos para Deportes. No me parece. Estamos 6 a 3. El señor Mario Correa no se ha podido quitar ese título ya de muchas temporadas. Es verdad, de muchas temporadas. Esperando Iberia Chourio. Vamos a ver si la pelota le llega a Viga Yasmín Blanco y le arma a Charlene Vidian. Aquí está Charlene Vidian, punto. Para Deportes que sube a 6. Estaba más cantada que la cumparsita. La cumparsita. 10 a 6. ¿Qué viejo te escuchaste? O sea, se la escuchaba a mi abuelo. La verdad no lo sé. No lo escuché que decían la cumparsita. 10 a 6 el marcador. Seguro Sandra lo ha bailado. Aquí está. No, es una broma. Alvaro Cotto. El ataque por centro. Bien. Cómo se estira ahí Abregu. Otra vez. Resuelve Charlene Vidian. Se pone a 3, ojo. En buen tiempo le suelta la bola a B. Una bola rápida. Debería ser una bola rápida, pero es un poco más lenta. Pero igual le da, justo en el lugar preciso para que la definición... Pero medio punto de Abregu. De Abregu, sí, de hecho. Igual no se movería en la tabla, es último. Hubo punto de bloque Magnesol hace un momento. Y ahora Ibera Chourio. Llegó Melissa Matías para que le pegue por 4 a la cumparsita. No, empujó nomás la pelota. Pasarla nomás. Y ahora, ¿a quién le vas a armar a B? Lacoto. Es punto. Para Huanca que sube a 14. En lo que sí, como dice el señor Bonatti, afecta un poco es la parte anímica, emocional. El tema de irte del... Balskiña. Sacaba a Leshka Toro. Pelota arriba. Estefany Rodríguez. Cotto. 20 a 15. O sea, que Estefany saltó aquí y a la hora que sube, cae un paso sobre la derecha. Y ahí le deja todo el espacio para la diagonal, mirá. Ah, pero por la línea. Esa no era el engaño, ¿no? Oh, ese sí. Ya viene, ¿eh? Ya viene, ya viene. Está de moda, además. Parda. Pasó Lacoto. Pelota arriba. Ahí está Estefany Rodríguez y todavía no. Amigos de Movistar Deportes. Ha ganado el set. Huanca jugaremos. En este caso es lo que sucederá con los cuatro de abajo. Es cierto. Ya se juega el quinto y último set. Vamos a ver quién se queda con el partido. Grecia Rada empieza ganando a Huanca 1-0. Después viene Rebas Azoa. Ojo, ¿ah? La jornada larga la de hoy viernes por la pantalla de Movistar Deportes. Para el saque. Vamos a ver a quién le sacan porque está esperando Abregu. Está esperando Iberia Chourio. Le sacó a mi lengua paya. Abregu para que le peguen por cuatro ahora Iberia Chourio. ¿A quién le vas a armar? A ver. Ahí está Melisa Matías. Le pegó Valeska Toro. Qué buena. Qué bien le hicieron. Ahí una muy rápida por centro. Charlene Vidian pone las cosas. Sandra 2-1. 2-1, Sandra Rodríguez Villanueva. Ahí está Charlene Vidian. Hola, Gino. Sandra, Lorena recién llegó. Y veo que Deportes logra su primer punto. Bueno, igual creo que Huanca le da vuelta. Hoy también gana Rebasa. Saludos para las chicas de Atenea. Un abrazo, Miguel Off. 5-4 estamos. Iberia Chourio. 5-5. Ay, ay, ay. Qué partidito. Quinto set. Qué partidito. Qué partidito. Vamos a ver. Qué viernes, ¿eh? Aquí viene el saque de Stephanie. Cuerpo lo sabe. No, no era Stephanie quien sacó. Era Daniela de Navarra. Laco. La Cotto se molesta. 8-7. Lo está ganando Huanca. No podía ser determinante en la suma de puntos sobre esta rotación. Ah, no. Ya subió. Ya bajó el cambio. Me dio la impresión que le dio Calambre por lo que estaba estirando el pie. No estoy seguro. Va a sacar la rueda de la Cotito. Sacó la Cotto. El ataque se da por dos de Stephanie Rodríguez. 8 iguales. El espacio sobre la diagonal libre totalmente para el ataque. ¿Qué tal, Stephanie Rodríguez? Eh. Mira, 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 mira. Dejaste un solo bloque. Claro, si sube la Cotto o cierra el Coguay. Saco Charlin. La Cotto. Valesca Toro. Buena bola. Pero mira, no subió el bloque y tampoco se acomodó la defensa. Estamos 12-11. Quinto set. Ahora el saque a Grecia. Subió la Cotto a la net. Escúchame, en este momento no se puede hacer nada a medias. Sí, es un poquito más fresco que otros días. Está fresco. Yo estoy... Hace un rato estaba caliente. Ahora está fresco. Con la cara de Raúl creo que está... Yasmín Blanco, Iberia Chourio. 13-12. Oh. Oh. Contundente Iberia Chourio. Cuando dice fresco, Sandrita, es fresco relativo a qué? Domingo, que está otro. Ah, bueno, versus el Domingo. La Cotto. Le va a pegar por cuatro la Cotto. Y va a tener dos oportunidades para ganar el partido Huanca. Ay, ay, ay. Ay, vamos a ver. Para el saque. Carla gira para mirar hacia la mesa de control para la celebración. O sea, no lo hace mirando para ella. Yo la seguía porque quería ver si realmente había cometido la falta. ¿A ver tarjeta o no? A ver tarjeta. El entrenador. Pero entonces, ¿por qué le permites que siga hablando? ¡Árbitro! ¿Por qué? Roja. ¡Pero si él me está insultando! ¡Él me está insultando! ¿En qué momento? Sandra, esa roja. Porque ella dice que le ha insultado. Ahora está diciendo, él le está insultando. Ay, y Martín no lo puede creer. Dios. Ahora sí, se puso tremendo este quinto set. Actualízame el marcador ahora con esto. Se pone. Le quitan un punto, sí. Le quitan un punto a... Mejor dicho, le dan un punto a Depo. No le quita. Pero le acaban de sacar también tarjeta roja a Deportivo Alianza. A ver, a Torce, a Trece. Entonces, le... Ah, y a Deportivo Alianza también. Bueno, entonces volvimos... Es lo mismo, pero un punto más arriba del marcador. A ver. Pero lo que Carla dijo fue bien clarito. Él me insultó. Pero yo pensaba que lo que le cobraba a Carla era la celebración. En todo momento accedió a Bayonne a ver si miraba el equipo rival, ¿no? Y ya miró hacia la diagonal, ¿no? De repente tienen la repetición ahí, pero... Ha ganado el partido Huenca. Se lo ha llevado 15 a 13 esto por las rojas, claro. En el rebote perdió. En el rebote perdió el... Porque estaban 14 a 12 y ahora están 15 a 13. En el rebote, en todo caso, la falta de cualquiera de los dos, que parece que fue mutua. Ahí repierde Deportivo Alianza. Se lo ha llevado, se lo ha llevado tres echados. Bueno, ahí conversan los técnicos. Creo que es de caballeros después de un juego. Porque esto es un juego. Acercarse y poder conversar. Ahí está el resultado final. Acompaña a Huenca, que jugó mal. Yo creo que tiene equipo para haber hecho un mejor partido, pero tuvo al frente un equipo que le respondió en todo momento. Y que ahora, y que ahora cierre este partido. Cierra con dos puntos, uno para Deportivo Alianza. No se mueve la tabla para ellos, quedan igual.